La historia de despojo de tierras ejidatarios y particulares por la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se remonta al año de 1951, cuando el gobierno del estado vio la necesidad de convertir el campo aéreo Las Ánimas en una terminal aérea internacional. Elegido el Zapote fue uno de los afectados en aras de la modernidad de Guadalajara. Los campesinos fueron desplazados de sus tierras en un hecho que se legitimó en el decreto expropiatorio del 19 de septiembre de 1975 y que 45 años después fue invalidado por presentar vicios de origen, según una sentencia definitiva del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa. Las 95 personas que conforman actualmente elegido el Zapote en su mayoría heredaron de sus padres la defensa de 307 hectáreas, que hoy son sede del Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla. La lucha la han llevado en tribunales, en toma de instalaciones y manifestaciones que desde el año pasado se volvieron recurrentes, a raíz de que el gobierno federal ha evadido cumplir diversas resoluciones, como la emitida el 14 de abril del 2016 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, en la que se ordena pagar a valor comercial esa extensión territorial. Desde entonces los ejidatarios iniciaron pláticas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por una indemnización justa. De acuerdo con sus estimaciones, tendrían que recibir al menos 2.600 millones de pesos y han tenido ofrecimientos de apenas 61 millones de pesos. En este proceso han denunciado que el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, litiga en su contra, luego de que siete ejidatarios y cinco abogados fueron aprendidos en el desalojo de un predio contiguo a la terminal aérea que se llevó a cabo en abril pasado. En los últimos tres meses, las negociaciones se llevaron a cabo fuera de las cámaras y los ejidatarios del Zapote lograron un acuerdo que incluía el pago de los predios que se necesitan para la segunda pista y talleres, que también están en su posesión. Sin embargo, el gobierno federal retrasó nuevamente la firma de un convenio. Tras la última manifestación del Zapote en carretera Chapala, el oficial mayor de la dependencia federal, Rodrigo Ramírez, se comprometió a regresar la próxima semana con un planteamiento concreto que ponga fin al conflicto. Bueno, los acuerdos siempre se han respetado, quiero ser muy enfático y quiero reconocer en esta oportunidad, por supuesto, la interesa, la veracidad y las buenas formas con las que se han conducido el núcleo agrario. Es para nosotros muy importante que estas negociaciones siempre se han dado de muy buena voluntad y siempre se han dado buscando lo mejor para ambas partes. En el caso del gobierno de la República es innegable que debemos de cumplir con la ley como servidores públicos y sobre todo por respetar, como ya dijimos, los derechos a donde nos diga la ley. Somos respetuosos de la ley, por supuesto. Los acuerdos se han respetado cabalmente, todos y cada uno, y este último que acabamos de tener hoy, que tiene vigencia para la próxima semana, nos permitirá yo creo que ya darle un sentido muy cercano y definitivo a este asunto. ¿En qué consiste? No lo puedo revelar porque ustedes comprenderán que revelar los acuerdos sin el consentimiento del núcleo es una cosa grave y además entorpecería de alguna manera las negociaciones. Ellos representan a un núcleo muy importante de personas que merecen también tener derecho a sus privacidades. El funcionario federal incluso fijó un plazo para finiquitar a los casi 100 ejidatarios. Vemos ya muy cercano el camino, el fin de esta situación y sobre todo dar solución al núcleo a sus demandas. Lo vemos ya muy cercano. ¿Cuándo podría darse este fallo? Estamos justamente, platicamos ahorita, hay una reunión la próxima semana, voy a regresar acompañado de mi equipo jurídico para hacer un planteamiento ya muy formal y muy serio sobre el fin de este asunto que podrá darse, esperemos, queremos de todo corazón que sea antes de que termine junio. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.